Los amantes de los cómics tendrán su propio evento, el que se ha denominado Imagine Expo Comic en Lima, el cual contará con la participación de cosplayers, conversatorios, charlas y talleres. El certamen contará con la participación de diversos expositores ligados al mundo del cómic, comunidades de seguidores de las diversas historias gráficas, cosplayers que interpretarán fielmente sus personajes favoritos y diversas atracciones del mundo animado. En este sentido se tiene prevista la asistencia de diversas instituciones como Colectomanía, Punto Aparte, Lima Lug, Barón Rojo, Marbelitas Now, Park Comics, Doble C Studios, Hot Wheels Perú, Transformers Perú, The Force Perú, entre otros. Asimismo, se desarrollarán talleres, conversatorios, charlas, clases maestras, concursos de cosplayers, así como sorteos y muchas sorpresas para los amantes del noveno arte. Cabe indicar que también habrán exposiciones de colecciones. El ingreso al evento es gratuito y se desarrollará de 2 de la tarde a 6 de la tarde, el viernes 4 de diciembre y de 10 de la mañana a 6 de la tarde, el sábado 5 de diciembre en el Igna de Miraflores.